con el grupo de experiencias de los muchachos que se llevaban a la casa y van a publicar la siguiente jugada el toro se llama Masacre en Oklahoma lo vienen a bailar desde el vuelo de Yota de Oribe ahí está Yota de Oribe para ponerse el alcanza de este ejemplar llamado Masacre en Oklahoma un toro careto barcino que presenta el Rancho de Oklahoma del señor Rote ahí está mis amigos vamos a ver la jugada viene yota arriba para la marcha de la vaca de todos este ejemplar ahora ya está en Checarna y Roda a todos toda suerte del mundo viene y apoyo a los públicos todos cantamos la silla de peor de salud de salud ¡Este guapato viejo! ¡Soy único! ¡Soy único! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Toro y Quilete! ¡Toro y Quilete! ¡Nos vemos! ¡Que está en peligro! ¡Ahí vamos! ¡Toro y Quilete! ¡Aquí está! ¡Masacre en los Cajón Toro! ¡Muy onda! ¡Muy onda! ¡Senyora! ¡Ya está mi suena! ¡Ya se beatuca! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Eso solo está la fecha de Roma! ¡Se el quinto es el jinete de esta forma! ¡Bueno mis amigos! ¡Todo suerte! ¡Pero el hombre al grado! ¡Tos de Cajón! el cajón y el tercero se marginete, de esta forma se quita el buen Uribe, sale de su compromiso.